¡Mamá! 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 ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Emilio, emil la puerta! ¡Emilio, emil la puerta! ¡Vamos, que va a entrar oxígeno y va a haber más! ¡Fuega para buscar el patafolgo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Córrese, chicas! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Mamá! ¡Mamá, vamos! ¡Sáquenlo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ani me manda de nuevo en el coche. ¿Cómo que te manda? Mira, nunca está el pasaje para esta misma noche. No me quiere más acá. A vos también te voy a dejar tranquilo. ¿Eh? Lucas, ¿vos querés que me vaya? Toma, mamá. Gracias. ¿De verdad estás bien? ¿No te lastimaste o no te hiciste nada? No, no, no me hice nada. Tendríamos que llamar a un médico. Sí, sí. ¿No? ¿Estás segura, mamá? Había mucho humo ahí. No, no ramen a nadie. ¿Me podés decir qué te pasó? Se me fue de las manos. Perdí el control. ¿Pero qué fue lo que hiciste, mamá? Permiso. ¿Qué pasó? Eh, se incendió el atelier. ¿La señora se encuentra bien? Sí, sí, está bien. Pablo, hacemos un favor. Anda a ver si Emilio necesita algo. Está en el atelier. ¿Me podés decir qué es lo que pasó? ¿Cómo es que empezó el incendio? Las cartas de Gloria. Quemé. Las cartas de Gloria. No sé qué hacer. No sé sincero conmigo. ¿Vos también querés que me vaya en el cochea? Dejá de pensar en mí. ¿Vos querés ir? No. Pues ni por qué no. Y no me digas que por mí porque no vale. ¿Vos viniste acá a cumplir un sueño? ¿No querés estudiar comedia musical o era un verso? No, no era un verso. Es mi sueño. Por eso. Tenés que luchar por eso. Tenés que focalizarte. Los sueños se cumplen, pero hay que luchar. Y no te tenés que distraer con cualquier cosa. Vos no sos cualquier cosa. ¿Me entendiste? Sí, pero igual Dani está como loco. Quiere que me vaya ya. Dejá que del terco me ocupo yo. ¿Vos sos un suicida o un valiente? No sé, eh. Mirá que el pupi está cambiando los sifones por los cuchillos. Sí, no me voy a ir. Vine a hablar con él. Ah, bueno. Voy llamando a la ambulancia así no perdemos tiempo. ¿Qué hace este pibe acá? ¿Qué hace este pibe acá? ¿Qué te dije? Bueno, tranquilo. ¿Qué querés acá? Vine a hablar con vos. Conmigo no tenés nada que hablar. ¿Qué querés hablar? Andátate que te corten pedacitos. Acámenlo. Escuchalo, dos minutos. Al pibe no sea terco, terco. Te pido cinco minutos. Después llamá a la policía, fajame, hacé lo que quieras. Escuchalo. Dos minutos te voy a dar. Dos minutos, eh. Gracias, Leo. Sentate. No, sentate vos. Yo sé que estás enojado conmigo, pero lo que pasó entre Lolo y yo fue una estupidez. ¿Una estupidez? ¿Una estupidez? Una tremenda estupidez. ¿Cómo una estupidez? Yo no tengo la culpa. Yo me hago cargo de todo lo que pasó. No. Ah, bueno, menos mal, menos mal. Por eso. No tuvo nada que ver. ¿Cómo no tuvo nada que ver? ¿Y con quién te besaste? ¿Con la mujer invisible? Pará, pará. No le podés arruinar la vida por esto. No le podés cortar los sueños por un beso, un beso insignificante. ¿Sabés lo que me dio bronca? ¿Sabés lo que me dio bronca? Que se metió en medio de una pareja. Y eso no se hace. No se hace. Terco, Terco. Yo le di calce. Enojate conmigo. Enojate conmigo, no con ella. Ella sabía que vos estabas con Brenda. Se lo dije yo. Bueno. Y se metió y no le importó nada. Pero hay cosas que no las ves hasta que las hacés. Y ahí te das cuenta que metiste la pata. Yo metí la pata hasta el fondo. ¿Metiste la pata? Sí. Bueno, entonces es una cosa. Da la vuelta, andate, antes que acepte la propuesta de fajarte. ¿Ok? ¿Vas a pensar lo de Lola? ¿Me lo sacás? Bastante bien, Luquitas, ¿eh? Sí, pero que cambie de opinión. Por Lola, Lola. Y sí, por ser una piba que no te gusta demasiado, te mueves bastante igual, ¿eh? Hola. Hola. Estoy acá... limpiando un toque. ¿Vos cómo estás? Vale. Bueno, no sé. Veo todo esto y pienso que mamá se podría haber quemado viva. Sí, fue por... por cuestión de minutos, ¿no? Sí. Eso me mata, ¿entendés? Saber que... que se salvó por un par de minutos nada más y todo por culpa de esta locura que está teniendo que no sé qué es. Bueno... Brenda, por suerte está bien. Y que... con solo pensarlo... me da miedo, Pablo. Y no lo pienses más. me parece que con lo que te tenés que quedar es que... es que tu mamá está bien. Sí, ya sé tener razón. ¿Sabes qué, Brenda? ¿Por qué no te vas y yo... yo sigo limpiando? Me parece que no te hace bien. No, creo que no. Gracias. Es muy fuerte. Podría haberle pasado cualquier cosa. Sí. Sí, Natu. A ella y a nosotras. Ay, pobrecita. Pobre mamá, Dios. Es grave lo que pasó. No podemos dejarla sola, eh. ¿Pero cómo llegó a hacer eso? Dice que fue un accidente. ¿Y vos le creés? Sí, Brenda. La realidad es que... está a la vista que mamá últimamente no puede controlar lo que pasa a su alrededor. ¿Y cómo la podemos ayudar? Estando atentas. Voy... voy a buscar un profesional, un buen profesional, para que la trate. Pero... a ver... ¿Vos decís que... ella puede estar... loca? Yo creo que está desbordada. Que... que... está desbordada. Que fueron muchas cosas las que pasaron. ¿Siente que... que se le vino el mundo abajo? No, no es una sensación. Es una realidad. Brenda en la casa es un desastre. La empresa, la cooperativa... Sí. ¿Y vos? No, tú. ¿Y yo? ¿Cómo estás? Yo... también con muchos cambios, eh... que se... yo estaba en una burbuja de hoteles y limusine asistente, y ahora estoy acá, que es una tras otra. ¿Qué es eso? Ay... Pero... Hola, hola. ¿Cómo les va a las chicas Bandi? Yo le dije con muy poco humor. Eh... Disculpen si interrumpo la reunión familiar, pero bueno... quería aprovechar para saludarla sobre todo a Victoria, que no la había visto todavía desde mi regreso. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Freddy, realmente estamos con un tema importante, ¿sí? ¿Nos dejas? Eh, sí. Sí, sí. Disculpen, eh... ¿Pero pasó algo? Eh... A mí me preocupa, Natacha, yo no la veo nada bien, eh. Sí, yo tampoco la veo bien. Aparte, no entiendo, no me cierra que haya vuelto con Freddy. ¿No fue Julián el que lo sacó de esta casa? Sí. Bueno, entonces, hay algo que es raro, yo no sé qué pensar. Sí, no, yo tampoco sé qué pensar. ¿Vos viste la cara que puso cuando lo vi entrar por la puerta recién? Se fastidia. Para mí no se lo aguanta. Está claro que no se lo aguanta. Lo que pasa es que tal vez siente que... no sé, que lo tiene que ayudar porque... él la ayudó en Los Ángeles. Ahora, de cualquier manera, que lo ayude no significa que lo tengamos instalado acá en casa. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? No sé. Vamos con un tema por vez, ¿sí? Ahora la prioridad es mamá. Sí. Sí, ya sé. Está mal, eh. Para mí, vos... tendrías que volver a casa. Acá con nosotras. ¿Que yo vuelva a vivir acá? Sí. Sí, Vicky. Sí, Vicky, mamá está mal. Nato está para atrás. ¿Entendés? Es todo un caos. Vos... Yo no te quiero hacer responsable a vos, ni quiero que sientas culpa de haberte ido. Pero realmente... después de que... después de que papá se fue... Vos... vos eras la que ordenabas la casa, ¿entendés? Yo también protestaba, pero... mamá nunca pudo ser... No sé cómo decirlo. Yo sé cómo decirlo. Yo entiendo lo que querés decir. Que mamá nunca pudo ser el alma de la casa. Por eso yo tardé tanto tiempo en irme. Porque yo llevaba esta casa adelante. Y mamá solo se ocupaba de la comida y de darle órdenes a las mucamas. Sí. Fue así. Sí, ya sé. Pero no se puede hacer cargo de nada ahora. Menos en esta situación. Bren... Vos sabés que yo no puedo volver a vivir acá. Sí, lo sé. Lo sé, pero... Vicky, yo tengo miedo, ¿entendés? Yo no puedo más así. No puedo ver a mamá así. Tengo miedo que les pase algo todo el tiempo. Natu está como ausente. No están solas. Chiquita. Que yo no viva acá no quiere decir que las deje solas. Estoy acá, con vos ahora. Y me voy a ocupar de cuidar a mamá. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Yo siempre voy a estar con ustedes. Para cuidarlas. Tres todos los días se lesa. Te lo prometo estar creciendo para balmán. Venga a vivir. C庭, mi hijaainen. Cuatro, mi hijaene. Cantar la vida.